Bienvenidos a la lección número 21 de Solfeando. Con este ejercicio empezaremos el bloque o nivel número 2. Podemos ver en esta lección que aparecen unas figuras nuevas, se llaman corcheas. Dos corcheas equivalen a una negra y una corchea equivale a medio pulso. Si el pulso o ritmo es este, 1, 2, 1, 2, lo que haríamos si tuviéramos corcheas sería 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para empezar con el ejercicio vamos a marcar entre los dos el pulso y vamos a leer la letra, sin tocar la melodía, sin cantarla. Entonces, marcamos dos y decimos la letra que es din-don-din-don-dan, ¿ok? Vamos a leer uno y decimos... Din-don-din-don-dan, campanitas sonarán. Din-don-din-don-dan, que a los niños dormirán. En el bloque número 1 habíamos trabajado y habíamos comentado que las negras en un compás de 2x4 había 2 y la primera de ellas era fuerte, como si dijéramos en ese compás ca-sa. En el caso de las corcheas también hay acentos fuertes y débiles. Te habrás fijado que cuando decimos las palabras campanitas sonarán, la primera de cada dos corcheas es la que es fuerte. Entonces, cuando se compone música y se adaptan las letras de las canciones a una partitura musical, siempre se tiene en cuenta esto. Cada dos corcheas, la primera de ellas tiene que tener la sílaba fuerte, ¿vale? Cam-pa-ni-tas. No se podría decir cam-pa-ni-tas, ¿vale? Entonces, en un 2x4 el primer tiempo es fuerte, el segundo es débil, pero dentro de ese tiempo fuerte o débil puede haber dos mini-tiempos fuertes-débiles, entonces sería fuerte-débil-fuerte-débil. Vamos ahora a hacer la canción con letra entonada y yo simplemente la tocaré con acompañamiento. Entonces es ding-dong, como si fuera el timbre de una casa. ¡Ding-dong! Dos y empezamos. Uno, dos y... ¡Ding-dong! ¡Ding-dong-dan! ¡Campanitas sonarán! ¡Ding-dong! ¡Ding-dong-dan! ¡Que a los niños dormirán! En el compás número 4, que es el último del primer pentagrama, hay un signo nuevo. Se llama la coma de respiración y sirve para indicarnos el lugar más apropiado donde respirar. Como veis, no tiene silencios la partitura y tenemos que hacerla respirando. El compositor nos indica que después de sonarán, que tiene esa frase un punto, es el lugar más propio para respirar. Es por ello que siempre que tengamos o lleguemos a este lugar, tenemos que coger mucho aire y empezamos con la siguiente frase, ya con mucha energía, hasta el final. A continuación, vamos a hacer din-dong-dan, en vez de con letra, con notas. Fíjate lo siguiente, cuando hacemos mi-do, mi-mi-do, como habrás notado, he dado dos pulsos. Mi-mi-do, esto no lo debemos hacer. Cuando hay dos corcheas, el pulso va siempre con la primera de ellas, es un-dos, un-dos, mi-mi, mi-mi. Vamos allá. Un-do-i, mi-do, mi-mi-do, 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 mi-mi-do. Muy bien. Ahora, practica la lección bien cantada, con la letra o bien con las notas musicales. Puedes repetir el vídeo las veces que necesites y que te apetezca y puedes variar unas veces con letra, unas veces con el nombre de las notas. Nos vemos en el siguiente vídeo. L masas simplemente la lección en su Desde el ministro,these editos en su Cuenton se lo recopino en su El lección que registró Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.